Hola a todos, acabo de hacer este video porque quiero preguntarles una cosa, lo que pasa es que seguramente ustedes han visto mis primeros videos y mis videos mas antiguos, en esos videos yo salia tocando guitarra y contando historia, pues bien, quiero dejar mi canal solo para breves y transportes y por eso les pregunto, borra esos videos o los dejo, responde por los comentarios por favor, hasta la próxima.